¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Soy otra vez yo, Memo, en partidas de RTA Este es un fragmento del stream Espero... ¡Oh! ¡Contra Champion! Este es un fragmento Y vamos a jugar algunas partiditas Si quieren verlo completo, les dejo el link en la descripción Donde nos hacemos directos todos los días Les mando un abrazote y un beso Y Champion Champion con su foto de... De uno de los caballeros del Zodiaco, ¿no? ¡Buenísima! Vamos a ver qué podemos hacer ¿Cómo que gana el Champion? Tienen que apoyar a mí Ahí está Champion es de España Le gustan los caballeros del Zodiaco Y no le gusta Hathor Eso sí lo sabemos, no le gusta Hathor Pues bueno, vamos a ver Vamos a ver qué hay Que gane el mejor Así tiene que ser Con buena actitud Prueba cosas nuevas Sí, me hace Snipe Una pregunta Porque a veces cuando se gana la liga ponen 14 más 1 Es una nueva regla que crearon hace 2 Que cuando estás en racha Te dan un poquito más de puntos Y ponme un pambazo Un pandazo ¡Ja, ja, ja! ¡Champián! Esta es muy buena, ¿eh? Muy buena Me dan ganas de jugar mi Seara Tanque Al ver el Gemini Al ver el Gemini No puedo dejar de pensar que me quieres clivear Que me quieres hacer la clip de Belenus o Sabana Si uno podría jugar a Seara Lo ideal sería jugar esto, ¿no? A lo mejor un Belajuel Para obligarte a meter el segundo strip Ahí está Cuando vean esto Simplemente metan Leo Metan Leo Y probablemente un panda de viento O una Diana Me gusta mucho una Diana Él como ya va en una composición de clip Yo creo que no puede frenarlo Y vamos a jugar a Diana A Diana cuando la atacan en área Sube barra Al inicio de la batalla La podemos usar como support Y al final como un nuker Es poner panda Unos buenos pandazos, ¿no? Vol 3 Esto está bien Nada más que esto escala muy poco Con la ulti escala brutalidades Esto ya no me... Está bien Esto está bien Yo creo que está muy bien Lo hiciste bien, ¿eh? No puedo jugar a Juno Porque está el panda Tengo que quitar esto O uno de los... Tengo que quitar esto, ¿no? Tengo que quitar esto Tiene Sagani Así que no puedo jugar... No puedo jugar Taranis Y Vanessa Yo creo que es muy viable Jugar esto Esto tiene reducción de daño Al agua Así que es muy difícil Que este lo mate Te quito rica Y por tener... Como yo te metí Belajuela Al inicio... Tú te viste obligado A meter 2 strippers Eso nerfeó bastante tu daño Nerfea bastante tu daño Tengo 3 monstruos fuegos Y líder de HP de fuego Puede ser bastante viable, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer con el bueno de Champion Estoy probando No, ¿cómo que no ganas? No te sobreestimes Tú ganas todas Te me vas a Guardian 3 Y le ganas al Skid y al Tri Por favor Y una Tetra y baneas mono Probablemente... Lo que pasa es que como tiene Gany Puede resetear a Rika Y ponerme 4 veces contadores Puede ponerme 4 veces contadores Y entonces no... No me gusta tan... Ala, Mauser Satanás, eres tú No, mi Belajuel Oh, ese mono está... Cabrón No, mono, ya Se supone que pegaba 5 golpes Ah, me rompe defensa Ah, me stuneé otra vez Ah, me hizo crítico Con el elemento opuesto Y vamos otra vez de vuelta No, hombre Manos me hicieron falta Yo ya veré ¿Secundario? Buenísima, eh Esto es auto, gente Haz un revenje tú, monigote Tengo miedo Ahora sí Se viene el super comeback Del siglo No habían visto un comeback Tan cabrón En siglos O sea, desde Hace un chingos Hace un chingos No habían visto ustedes Un comeback tan cabrón Mira, ahí va Ahí va Ala ¡Ojo! Con el super comeback Del siglo Avienta su sombrerito Ojo con el comeback Del siglo, eh Va a estar cabrón Va a estar cabrón Va a estar cabrón ¿O no? No Se cayó el sueño Ah, me rompió defensa Santa madre No, ya me reseteó ¿Ya ven lo poquito Que le pega? La Pony resiste muchísimo A ver, aquí me vas a No, ya me ganó Porque aquí me pega Un ulti Me mata Está bien que la Pony Este cabrona ¿No? Pero Ya, la verdad Hizo bien su trabajo Champion La acabas de reventar Tu composición es Genial Me encantó Me gustó mucho Me gustó mucho Tu composición El hecho de que Tengas rica Gani Gani no te compromete A nada Y rica Gani Hace que me pongas Muchos contadores Es muy parecida A la composición Que jugó Me parece Skid Cuando le quitaron Gani Hathor Eh, me gustó Era la composición Que jugó Skid ¿No? En la mundial ¿Por qué llego a dar? No, loco Memo Tú no me das desgracia Tú me das gracia Bueno, no Me das suerte Buenas, flaco ¿Cómo estás? Sí, muy buena partida El mono pega mucho Y más cuando le pongas Buenos artefactos No, me van a quitar Mi moli Hola, Tenspe Muchas gracias por el follow Bienvenido No, te lo estás pasando Muy bien Te voy a banear Por ganarme No, yo por qué Lo voy a banear Si me ganó Es más Por ganarme Hay que ascenderlo A VIP Aunque todo mundo Me gana ¿No? Fran es un pick Muy viable Hoy en día Si te juegan Fran Seara Te van a hacer Cosas horribles Eh Yo prefiero Quitarle estos picks La verdad Y meterle Estos dos picks Y un mono Esto es muy bueno No sé si sepan Pero la habilidad De esta dice El jinete incrementa Su velocidad O sea Y luego te dice Si la Bueno ya no me da tiempo Pero luego se los explico ¿No? Hay que jugarle Luego les explico Cómo va la onda Me gustaría muchísimo Por la cantidad De daño Tan atroz Que tiene En lugar de jugar Belajuel Esta vez jugar Beta Esto lo que hace Es que si Ella Tiene más Velocidad Que los oponentes Te baja la barra Y aparte pone Buffo de velocidad Leo de entrada Cancela los Buffos de velocidad Y como la velocidad Está balanceada No puede tener El oponente Más velocidad Que tú Me he ganado La VIP ¿Qué te la ganaste? No esperaba Ganar La verdad No Si Tú confía En ti O sea ¿Por qué no vas A ganar? Te lo merecías Te merecías Ganar ¿Jugaste bien? ¿Por qué no? ¿Cómo voy a joder esto? ¿O lo quito? ¿Meto una diana? Tampoco es que haga Mil turnos Yo, ¿no? Él me tiene que quitar A Hathor, ¿no? Porque si yo le quito Esto del pelapapas Con un pico Vas a quitar a Antares Al meter esto Ya es Van Antares ¿No? No No sé Ya vamos a poner Líder de press De resistencia Memo Con esos cambios De estrategia Pues así Así es la vida Así es la vida Un día vas Jugando contra los guardianes Le ganas a Thompson Y a Tomato Y otro día Te Bufean a todos Los monstruos Que te joden la vida Y pues tienes De cambiar de estrategia Es lo saludable La chuli de oscuridad ¿Para qué sirve? Es un stripper Prácticamente Es un stripper Que pega chingos De hits Entonces Mira va por la beta Sabes que la beta Es tanque Y cada vez Cada golpe Que pega Se acerca A que mi diana Haga turno Le tienen que pegar a diana No, me va a tirar Un secundario Pero ni con buffo Ataque nos va a matar Ahora Nosotros Como no hay antares Yo creo que vamos a empezar Una ofensiva Más que nada Al mero estilo vaquero Al mero estilo vaquero Dándole una montadota Ahí está Vamos a dar una Una buena Una buena hostia Mierda Me da mucho miedo Vamos a bajarle ataque Mierda Es más rápida Es más rápida su Vanessa Me va a matar De un básico ¿Verdad? Mierda Uff Y luego le pega a diana Así que no hay subida De barra Y luego nos saca Un violent ¿Cómo de que no? Satanás Satanás ¿Vieron lo que pegues A Vanessa? Es insano Ay no me hagas Violent Es insano Lo que pegues A Vanessa A ver Ya gastó secundario Esto ¿No? Ponemos la bomba Aquí No tiene para Clincear No tiene para Clincear No tienes para Clincear No me engañes Y si haces violent Explota la bomba Ah madre Tenía la ulti ¿Verdad? ¿En qué momento No utilizó La ulti Que no me acuerdo Podemos dormir Pero sería Ilógico Porque Seara va a ir Primero ¿Se fue la cámara? Ah Sí Se apagó El No sé A ver Espérame Mierda La perdimos Ya Ah No se murió ¿Se fue la cámara? Que raro Tengo que tirar esto aquí Muy probablemente Perdí Ahí está Ah Me Me reventó Me reventó Completamente Me gustaría Atribuírselo Al Violent Simplemente Me reventó Me hizo mierda Todo La Vanessa ¿Eh? No fue la No fue Fue la Vanessa La que me reventó Todo Muy probablemente Yo me equivoqué En No asumir Que Vanessa Podía matar a Beta F No pasa nada Mi error El mayor Se fue Ya está la cámara ¿No? Mi error Fue asumir Que Vanessa No me mataba Y no intentar Con Hathor Dormir A Vanessa Que era muy difícil Que lo lograra ¿No? Pero Si le dormía Ya no me mataba Beta Y me sorprende Que tuviera más Porque esto tiene 123 de velocidad Sigo 233 Que tenga más De 233 Esa Vanessa Pero supongo Que tiene que ser Más rápida Que las Wild Raiders ¿No? En teoría Para mí Debe ser así A ver Verde Aquí Hathor Tal vez Pero Hathor Seara Es que no puedo Dejarle Hathor Seara Cuando tiene Un Gani Aquí Toda Vela Estuvo bien Y a Taranis Ahora es mi turno De ir Full ofensivo Vamos a jugar Esto Para quitarle Cd Aquí John Hong Está difícil ¿Verdad? Yo creo que es mejor Una de estas Porque él Tiene tan poquito Daño Que puede ser Muy jodido Mira Las composiciones Que tiene la gente Que me hacen Flipar En colores Amigos Flipar En colores Todo esto Como enfrento a esto Esto va a ser Muchos turnos Me gustaría más Quitar esto Dabni Yo mismo Lo baneé ¿Verdad? Podría meter Una rica Me gustaría Más una Juno La verdad Él me tiene Que quitar A A esto Por eso Yo no le baneo Esto Porque él me tiene Que quitar A esto Es mejor Con esto Reseteo Aquí Debería ir Por vela Debería ir Por vela Le pegó Tan duro Que le quito La caja Mierda Es más rápido Velajuel Que Gani Que Velajuel Fallé Fallé Horriblemente Mierda Fallé otra vez Ah Pero dormir Aquí si era El mundo De complicado ¿No? Un stun Y estuvo muy bien Mierda Mierda En una batalla Larga Esto es el rey ¿Eh? Normal Voy a quitarle Aquí Ya Probablemente No Mierda Debería regresar La habilidad Esa rica No Fue por Velajuel Mierda Fallé La bomba A pegarle Un poco Más Que potente Es Gani ¿Eh? Te cambia La Te cambia Completamente Una partida ¿Por qué En una batalla Rica La reina Porque Es muy complicado Que yo le cause Daño Y en lo que Los dos nos vamos Desgastando Ella me Me revienta Mierda Me va a matar ¿Verdad? Ah Mierda Me estuneo Todo Ya me mata Con Velajuel Tenia que haber Metido Otro Stripper Aquí ¿Verdad? Por En serio Ay que cabrones Jugar así Como voy a jugar Amigos Que estrategia Vamos a buscar Se está Dificultando Mucho Se está Dificultando Mucho Debe jugar Otro Stripper En lugar De esta Es que aunque tuviera Otro Stripper Gani Velajuel Y no puedo quitar A Velajuel ¿Verdad? Tendrá que haber jugado Como antes Como tiene Yo creo que es Lo más viable Jugar con Molong Quiero seguir jugando Así voy a tener que Jugar con Molong Ah Esto también es Jodido Estas son las Composiciones Que te pueden Llevar a Lushain Perfectamente Vamos a jugar Vela Y Molong Verde y Molong No Ah Te come a Contadores Si la batalla Dura mucho Rica Su básico Es muy peligroso Porque te duerme Su ulti Te mata Simplemente Tira una ulti Y te revienta Reca Illusion Son las Bateras que Metemos a Juno ¿No? Hasta que Esta es la Juno De defensa Más rápida Que Hathor ¿Qué aguanta Estos dos Taranis Beta Yo creo que Beta Va bien Contra Estos dos Va Qué fuerte Combo ¿Eh? Combo Muy fuerte Bufo de ataque De bufo No puedo dejar Alushen Va a reventar Se quita El ayuno Se lo va a jugar Todo a Rica Mierda Ya No Pues tiene que salir Tiene que salir Como tiene que salir Y cuando tenga que salir No pasa nada Diana no sirve Para O sea En general Pues si sirve Sirve para Stripear Es el único Stripper Irresistible Del juego Uff ¿Vieron lo que Pega? Esto ya gastó Ulti Chigui ya Gastó Ulti Buena Buen Violent Con esto Impedimos Esto ya no nos Puede romper Defensa Puede tirar Un secundario Ah Estuvo bien Ahí está Diana para Clive Se utilizaba Antes Cuando Shaina Era más Viable Cuando Shaina Era viable Para Clive O sea Porque tenía Su líder De velocidad Y bajaba Barra Se utilizaba Mucho Ahorita Ya no Tanto Va a tirar Básico A verde A ver si De pura Suerte Lo duerme Como no Le hice Revenge Para que Aprendiera A no Hacer Eso Como Stripe Es que Tiana Tiene Muy baja Velocidad Base Es el Problema Tiana Tiene Muy baja Velocidad Base Un Chigu Chigu Te va La gente Te va A meter Un Chigu Y te va A ganar Me gustaría Jugar Ya mi Río De Agua Pero no Se puede No Se puede Usar Río De Agua En Estas Batallas Me Vendría Muy Bien Contra Los Chigu Más Que Nada Son Pesados Los Chigu Son Muy Pesados Yo llevo A Tiana Y Prevenido Siempre A Chigu Pero El Preván Va A durar Una Semana O Dos No Un Poco Dura Tanto Estoy Esperando Para Usar Río De Agua Se Cuando Ya No Este Esto Se Nos Va A Complicar Verdad Ah 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 Si me Si me Quita Molón Estoy Frito Verdad Creo Que Me Acabo De Equivocar No De Jugar Esto Ahora Le Tengo Que Quitar A Verde Si me Quita Molón Estoy Frito Uff Creo Que Me Equivoqué Error De Novato Edna Quedó Muy Bien A A Me Está Gustando Mucho Etna Un mono Está Bien Me Quitó Al Otro Al Menos Vamos A Jugar Para Que Sirve Neo Stone De Luz Cual Neo Stone De Luz Agente Neo Stone O El Otro Que Se 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 Es Este Lucas O Ileana La Chica Es Un Monstruo De Inmunidad Ileana Pone Dos Turnos De Inmunidad Y Da Turnos Es Un Monstruo De Inmunidad Y Es Bueno Eh Hasta Se Podría Decir Que Es El Único Monstruo De Inmunidad Me Tiene La Ulti Donde Quiera Un Monstruo De Inmunidad Es Es Prácticamente El Único Monstruo De Inmunidad De Cuatro Con Culldown De Tres Turnos Si Me Saca Violent Estamos Bien Jodidos Vamos A por Molón. No escala mucho. No escala mucho, pero es jodido. Va a tirar un secundario. Ojalá no me mate aquí. Ah, sí me mató. Ya vamos mal. Yo siento que fue mal pick, eh. Fue mal pick jugar esta. Que ahorita sí. Y mierda. Porque contra el daño tan constante y teniendo el oponente una Fran no voy a encontrar el momento preciso de cuándo matarle. Sin nada de daño. Les digo que piqué mal. La sirena no se juega así. Mierda. Ah, shit. Uf. Shit. No me curo nada, ¿verdad? No debí pegar aquí. Ahorita podría haber tirado aquí. La habilidad. Va a tirarla en Fran porque no tiene ulti. Esto fue mal pick. Que no me da nada de constancia. Va por la hat. Otro violent. Otro violent. Lleva tres violents seguidos. Tiene ulti. Mierda. Se va a curar. Que me quedé sin daño por tonto. Hola, Crowler. ¿Cómo estás? Sí, está muy OP. Sí, enteramente ella es muy OP. Aquí, pues me ha jodido un poco por los violents. El violent que acaba de sacar aquí me ganó la partida. Otra vez. Nos estábamos aguantando bien. Muy bien. Ya teníamos la ulti. Los dos picks estuvieron mal. O sea, ahí vean. Yo por jugar mucho support y defenderme no tuve constancia en el daño. Pero bueno. Así pasa. Está muy complicado. Es que esos violents esos violents que me están haciendo ilegales. ¿Por qué te persigue la delgada? Voy a jugar verde para esto. Juega Ileana para verla. Esto quita efectos. No puedo jugar Ileana. Ileana. ¿Juegar Alan y Hatter? Uf, perdón. Ah, es otro de estos tipos. Nada más que está jugando mal. Muy mal. Está jugando muy mal. Gracias. Esto ayuda contra los efectos de estos dos. Y quita los efectos de aquí. Ileana. Es que él ya se equivocó. No puedes meter un support aquí. Va a jugar Ileana. No, es una locura. Si no metes stripper. Es que no puedes jugar Bastet aquí. No puedes jugar Bastet si ya tienes esto. Mira, metió tres supports. Eso está muy, muy mal. Meter tres supports está muy mal. Este sobra por mucho. Mira, yo ahorita le quito a Lucien. Vamos a jugar Sniper. Le quitamos esto. Y le ganamos la partida. Mira, es muy inexperto él. Ese es un... Es lo que alguien tiene que saber. Si vas a jugar daño así no puedes jugar tres supports. Que te quedas sin daño. Se le está creciendo el juego. A mí solo en el... Yo solo he jugado en el Bluestacks. Puede ser que vaya a daño crítico. Puede ser que vaya a daño crítico. Pero aún así es... No creo que valga la pena. Aún así no creo, ¿eh? No creo que valga la pena. La Clive es un líder de speed, dos boost y dos daño. En algunas ocasiones sí, flaco. Mira, pone exclamación YouTube y ahí tengo una guía de cómo jugar Clive. La que me ayudó a ser el mismo jugador de Clive de Guardian 3. Ya sé. Un jugador de Clive de Guardian 3 me ayudó a hacerla. Es por eso que tienen que quitarlo. Esto no lo pueden dejar contra un Lushen. Y me pone muy triste. Yo nunca dije que sin Bastet no puedes jugar. Hay muchas maneras. Desde jugar una Megan. Interesante. Megan hace casi lo mismo que Bastet. No tiene ese secundario potente, pero puedes ganar por otros picks. Yo lo, hoy en día lo veo viable. Voy a meter un vigor. Todo esto. Puedes jugar con Megan. No sé si debía haber puesto HP, porque el HP ya me da certeza de aguantar, man. Me salió la Nubis de Fuego. Sí, lo utiliza mucho en Guild Wars. Y en muchos otros lugares. Es muy bueno. Se llama Kamun. Y se utiliza un montón. Para defensa de ciega y ataque. No, no hay preguntas tontas. Y bueno. Creo conocer la respuesta. Pero nunca está de más preguntar. Recomiendan para el team de control. Usar Belenus Speed Amish HP. No, ataque. Ponle ataque. Esto ya tiró secundario. Voy a poner el anticrítico. Sí, me revenjea y... Creo que este es el mejor momento de tirar secundario. A ver si había algún stun. Este stun que me metió sirve para curar a todos. No está mal. Y estos parece que no. Pero tienen básicos muy potentes. Ah, no rompió defensa. Eso sí me jode. Ah, me stunió. Vamos a empezar a pegar aquí. El hecho de que me revenje va a curar a todos. Así que está bien. Mierda. Me quitó el bufo de velocidad aquí. Tengo bufo de defensa. Me la voy a arriesgar a stuniar. Ya no recibo el daño de verde. Iba a ser muy grande. Romper defensas prácticamente. Podrías decir que te deja en pelotas. Romper defensa es muy, muy malo. Te quita 70% de la defensa. Y a puro support te puede matar. No tiene ya el silence. Me tira un básico. Otro básico. Esto es lo que me jode. Que es que verde... Ahí está un stun. No está mal. Tiramos esto. No tiene habilidades ya. Tendría que hacer un violent. Se rindió. La jugó mal. Verde parece buena idea, pero... Realmente es un pick... Muy, muy ambicioso. ¿Cuál ha sido tu rango más alto? Lugar 1500 del mundo. 1500 y algo. Que fue hace dos seasons. Bueno, hace tres. Porque la penúltima no jugué. Y la que sigue empecé a jugar. Pero ya estaba todo muy cambiado. Con violent no alcanza. Yo no lo haría. Usar Belenus Speed, Dispair o con violent... Eh... Ah, perdón. No terminé de leer Duduch. Yo lo tengo Dispair. Pero porque... Yo tengo runas de estadísticas muy altas. Yo preferiría ponerle precisión en hueco 6, eh. Que tenga alta precisión. De nada sirve un Belenus sin precisión. De nada sirve un Belenus sin precisión. Quiero jugar Taranis. Un Belenus sin precisión no sirve de nada. Yo le puse presión en hueco 6 y daño crítico. ¿Qué quieres con tu bendición? Uff. No lo sé. No lo había pensado. Yo creo que quiero un Gani. Muéstralo otra vez. Tengo doble... ¿Este tiene doble inmunidad? A ver... Me va a quitar a Juno, ¿no? Yo no puedo jugar Belajuel. Me va a quitar a Juno. A Juno le countería mucho esto. Yo voy a tener que ir muy, muy lento. ¿Vale? Una Wall Raider cualquiera me vendría bien. Yo creo que esta la pierdo, eh. Yo creo que la perdemos. Voy a meter anticrítico. Vigor da muchísima certeza. Me gusta bastante. No sé si debería haber jugado un stripper aquí. Porque él tiene mucho sustain, ¿no? Belajuel no ha tirado habilidades. Yo creo que se muere, ¿no? Yo creo que se muere, ¿no? La ganamos, wow. No pensé que la ganara. ¿Cuántas alitas nos quedan? Seis. No pensé que la fuera a ganar. Daran y Sosera son muy buenos. Garni o Bárbara. Si, Garni o Bárbara me vendrían bien. Cualquiera de los dos. Sí, ya te falta menos. Esta es la clip. Esta es otra especie de clip. Ah, se me olvidé de decirte lo de Belenus. A ver, pero ahorita te lo digo. Esta es otra clip. Otra clip muy parecida a la tuya. Uff. Ah, sí, Duduch. Esta es otra, otra. Otro estilo de clip. Muy parecido al que te dije en la mini revisión. Y me declinara por hacer clip. ¿Cuál más morras me recomiendas? Gigante y Karsan. Mira. Hay que hacer esto 100%. Ojo. Que no importa mucho este Violent. Lo único que me mata es a Seara. Normal. Pero con Diana le ganamos. Estuvo bien. Leo fue muy bueno. Ese pato da miedo. Sí, el pato amarillo. El pato de tierra. Vamos a darle aquí. Oh, pato de tierra. No aguantas nada. Es que tiene 7000 de vida base. Normal. Y a los demás les rompo defensa con esto. Y los mato con esto. Está muy bien, eh. Está muy bien su composición. Ese clip está usando bastes para asegurar el primer turno. Y poniendo doble stripper para asegurar el primer turno. Sí. Exactamente. Cambia el tema. Ah, tienes que farmear Karsan. Si quieres hacer clip tienes que farmear Gigante y Karsan. Este es Belenus. Mira. Belenus es un monstruo que requiere siempre mucha precisión. Así que yo le puse precisión y daño crítico. Y ve que tenga la suficiente velocidad para que no se le metan en medio. Y si no hay paso dragón B12, ¿farmeo Gigante o Dragón? Sí. Farmea el B11. ¿Por qué no? Pues es casi lo mismo. Solamente que en B11 sí te van a dar 5 estrellas. Y por lo tanto la probabilidad de 6 estrellas es más baja. Pero fuera de eso tú farmea lo que tú quieras. Farmea el que tú quieras. ¿Y Liana? Ay, esto es jodido. Y Liana es... Una inmunidad. Probablemente es la única inmunidad de 3 turnos. La inmunidad de 3 turnos con 2 turnos de inmunidad. Ya me dirán, Memo, ¿estás loco? ¿Por qué dices eso? Bueno, eso es lo que yo creo. A ver... Aquí vamos a necesitar un Ayuno y probablemente un Verde. Vamos a jugar Yong Hong. Es que esto tiene mucho daño. No rompo muchísimo defensa y yo creo que vamos a ir mal. Vamos a jugar esto. Los dos son muy difíciles. Cuando habla el líder despide. Es lo que te digo, Duduch. Una vez que yo en la revisión te digo... Está muy bien, está muy bien hecho esto. Una vez que yo en la revisión te digo... ¿Qué es lo que... ¿Dónde debes guiarte? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú solito? Solo pon atención a las batallas... Y vas a dar... Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Te vas a dar cuenta de muchísimas cosas. ¿Cómo juega la gente? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Vas a ir farmeando más runas? Mejorando la calidad de velocidad y de todo. Analiza cómo juega la gente y cómo contrarresta ciertas composiciones. Qué bueno que hice esto más rápido, ¿eh? Mierda. Bien hecho, ¿eh? Bien hecho. ¿Vieron lo que hace un Vigor nada más? ¿Y un Vigor de HP? Son la mierda los Vigor. Dos violents en un turno. Dos violents en el turno a uno. Se acabó la partida. GG. Ya, ya no se puede ganar. Esto es imposible. Carecemos de los recursos. Esta Segment... Me sorprende mucho que Segment y Vigor se metieran en medio. Puesto que esta tiene 263. Esta tiene... 261. Tenía que tener exactamente 262, ¿no? Para que se metieran en medio. A esto hay que subirle un punto a la velocidad. ¿La música se repite? Sí, Diego. Estamos... Bueno. Pues sería todo por mi parte. Espero les haya gustado mucho. Esto fue un fragmento del stream para la gente de YouTube. Si les gustó, pueden ir a ver en directo. Hacerme preguntas. Y les ayudo con las revisiones y esas cosas. Espero les haya gustado mucho. Se hayan divertido. Yo ya me paso a retirar. Muchas gracias. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Y les dejo el grupo de Whatsapp en la descripción. Y el canal de Twitch. Nos vemos. Hasta luego.